Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Lo leeremos y pediremos por sus intenciones. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche, antes de acostarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Dios mío Jesucristo, te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día. Te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche, y te pido me conserves en ellas sin pecado. Por esto me pongo dentro de tu Santísimo costado y bajo el manto de mi Madre, la Virgen María, y que los santos ángeles me asistan y me guarden en paz y venga sobre mí tu bendición. Amén. En este momento, examina brevemente tu conciencia, meditando sobre los puntos siguientes. ¿Consentí voluntariamente en algún mal pensamiento, en el deseo o complacencia de alguna cosa impura? ¿Pronuncié malas palabras, juramentos, murmuraciones, mentoras? ¿Tuve conversaciones deshonestas? ¿Omisión de la misa en días de precepto, desobediencias, impaciencias, hurtos, malas miradas o acciones impuras, excesos en comidas o bebidas, juegos y diversiones? ¿Cómo he cumplido mis deberes? Oh Señor nuestro Dios, aunque haya pecado este día en palabra, hecho o pensamiento, perdóname, porque tú eres grandioso y amas a la humanidad. Dame un sueño pacífico y sin disturbios. Dios, envíame a tu ángel guardián para escudarme y protegerme de cualquier mal, porque tú eres el guardián de nuestras almas y cuerpos. Y a ti rendimos gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Señor, la noche ha llegado y yo me acerco hasta ti con devoción y alegría para agradecerte por todas las hermosas cosas que me diste en este día que termina, por ser tan bueno conmigo y por haberme entregado tu amor y tu bendición a cada instante. Señor, esta noche me acerco hasta ti para darte gracias por todas las cosas que haces en mi vida y la vida de mi familia, y gracias porque sabemos que cada uno de nuestros logros y de nuestras alegrías provienen de ti, y que nuestros esfuerzos en nuestro quehacer diario van encaminados a agradecerte. Señor, gracias por cada una de las cosas que logré en este día que finaliza. Y gracias por haber estado conmigo susurrándome palabras de ánimo y de sabiduría. Gracias por rodearme con tu manto de paz y por protegerme de las palabras que hieren, del falso amigo y de todo mal que venía hacia mi persona. También te doy gracias por haberme sostenido en los momentos difíciles, por darme tu alegría en los momentos de tristeza y por darme tu mano y levantarme cuando caí. Gracias Señor por todo lo que viví en este día, por los momentos felices, por los aprendizajes, por los momentos difíciles que me hicieron ser más fuertes, y por cada instante en el que pude sentir tu maravillosa bendición. Padre celestial, es hora de ir a reposar, a recargarme de energía, pero antes de finalizar el día y en este instante te entrego mi vida, la vida de mi familia y mi hogar. Por favor, habita con nosotros, cubre nuestra morada con tu manto, aduéñate de nuestros sueños, nuestros pensamientos y regálanos una noche en paz y de plácido descanso. En esta noche te entrego mi vida y la vida de mi familia. Por favor, mira nuestras luchas, nuestras necesidades y nuestras súplicas. Ayúdanos a limpiar nuestra mente de las cosas que duelen y nos impiden ser felices. Y por favor, llénala con misericordia, fe e ilusión. Y mañana, cuando los primeros rayos del sol y el cantar alegre de las aves anuncie la llegada de un nuevo día, de un nuevo despertar, permítenos avivar en tu amor y ayúdanos a dar lo mejor de nosotros, para tener días llenos de regocijo, victorias y bendición. Señor, por favor mira nuestros anhelos, nuestras batallas, nuestras angustias y ayúdanos a forjar el camino que nos llevará a la felicidad y la realización. Padre Celestial, quiero que nuestro descanso esté soportado en ti. Concédenos, Señor, descanso para nuestra mente y nuestro corazón. Por favor, cubre nuestro hogar con tu manto, visita nuestra morada, líbranos de todo mal y peligro y permite que esta noche sea una noche de encuentro contigo, de recogimiento y de plácido descanso. Señor, te pido que seas la alegría de mi vida, la fuerza que mueve mi corazón, la esperanza en medio de la dificultad y la fresca sombra en medio del desierto. Por favor, acompáñame hoy, mañana y cada día de mi vida, pues mis días solo son plenos y dichosos si tú estás a mi lado. Señor, gracias por el día que termina, por todo lo que aprendí, por todo lo que me diste, por cuidar de mí y de las personas que más amo, y también por todo lo que tú me darás. Por favor, toma mi mano y la mano de mi familia, no nos desampares y permite que el día de mañana esté colmado de tu amor, tu prosperidad y tu sublime bendición. En un par de minutos me retiro a dormir y el sueño se instaura en mí. Pongo mi esperanza completa en ti, para que hagas que tu presencia santa limpie con tu verdadera bondad esta habitación de toda energía negativa o entidades que perturben mi descanso y el de mi familia. Haz que tus santos ángeles moren con nosotros y nos protejan siempre. Amén. Madre de Dios y Madre Nuestra, Luz de Dios, que nos llama siempre a rezar, amar y perdonar, entra esta noche en nuestros corazones pecadores y afligidos. Limpia nuestras conciencias, haciéndonos capaz de comprender el infinito amor y su eterna misericordia. Regalo del Altísimo para la conversión de los hombres. Llévanos de la mano como una buena madre. Guíanos en la adversidad terrena para conducirnos con fe y esperanza sincera, hacia la vida y la alegría eterna, promesa del Hijo de Dios y fruto de tu seno, Jesús. Ayúdanos, Madre Protectora de la noche, a ponernos solos en las manos de Dios, con confianza para que Él pueda obrar en nosotros y siempre hagamos su voluntad como lo hiciste tú. Repara nuestras fuerzas, alimenta nuestra esperanza, aumenta nuestra capacidad de amar y de servir a los demás. Llénanos de tu dulzura y de tu paz. Amén. Si te ha gustado esta oración de la noche, suscríbete, dale like y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas una noche llena de bendiciones.